DJ Lore, bombas. Echale sal y pimienta, pa que lo sientas, de los chamaquitos rompiendo las ventas. Aunque yo tenga 20, wii que 40. Este negrito es de Ceren, tu veneza. Vente conmigo, te olvides que tomaría. Esto que no son aburridos. Con tu valeo, y yo a cerca de pocas patrillas. Sendia lo tengo más en tío. Oye señora, como barre, como lo barre, como lo barre, hey. Me dice caballo barre, caballo barre, caballo barre, hey. No me importa con quise mayor que yo, cuando quiera mi yema. Quiero probar lo que yo pedí, yo, tú estás con la cara No me importa, escucha ese bello que yo Cuando quieras me llamas Quiero probar lo que yo pedí, yo, tu vales veterana Tienes como cuarenta, y sin hielo me casas Pero si la vieras, madurita de jeep Cerro no bombe de jeep Tacos libidos y sin hielo a todas unas mil Si tuvieras los lisbaños le di todo lo que pasa el culo Mami, te lo entrego todo para que tú no te haces culo Si te gusta la ganas de acá, me proba que es lo tuyo Y aunque tengas experiencia, estás cerrando con el culo Yo sabía que tú eres mala, pero te quiero en mi cama Yo sé que puedes enseñarme, esa experiencia que data Yo sabía que tú eres mala, pero te quiero en mi cama Yo sé que puedes enseñarme, hey, esos truquitos de magia No me importa que usted sea mayor que yo Cuando quieras me llamas Quiero probar lo que yo pedí, yo, tu vales No me importa, escucha ese bello que yo Cuando quieras me llamas Yo quiero probar lo que yo pedí, yo Si es tataro, sos chkale Mechanisms Oye señora, como vale, como no vale, como no vale Me dice caballo vale, caballo vale Hey yo ���os y индelio déj COVID BI sexual ator éo it luego mereccid ¡Suscríbete al canal!